México lindo y querido Nueva Tortillería Santa Fe le ofrece las mejores tortillas hechas 100% de maíz en tamaño grande, mediano y chico para todo tipo de eventos sociales ofrecemos producto especial para los taqueros además, tostadas, totopos, masa y nixtamal todo preparado con el mejor maíz de la mejor calidad de nuestro México Atención personalizada de la familia Zapala Aguilera para Purépero y todas las comunidades circunvecinas como Dos Estrellas, Villa Mendoza y Acuitceramo venga, visítenos y compruébelo toda una tradición en tortillas nos respalda búscanos en Álvaro Obregón número 751 en el barrio de La Loma Nueva Tortillería Santa Fe